Para todos. Atención, faltan 10 segundos, 9, 7, 5, 3, 1 segundo. Bohemios en Ascenso, con toda la información del Club Atlético Atlanta, hasta las 21, por Única. Buenas noches, queridos amigos, un nuevo programa de Bohemios en Ascenso. Hoy día lluvioso, con húmedo, baja presión. ¿Cómo andás de la presión arterial? ¿Bien? ¿Bien? Y si no hay ningún otro que esté jodido. Bueno, preséntese. Muy buenas noches, tardes, noches, con lluvia. Luis Lorenzo, el Vasco Telechea. Buenas noches, Carlos Espigiel. Buenas noches, José Rosenberg. Buenas noches, Juan Mirardín. Daniel Almorón, a sus órdenes. ¿Daniel Almorón? Daniel Almorón. No, Daniel Almorón. Una cerveza la toma cualquiera. ¡Opa! Hoy le vamos a dedicar el programa a una gloria de Atlanta que cumple años. ¿Sí? El señor... Jacopetti. El señor Jacopetti, sí señor. Feliz cumpleaños. Y un recuerdo para mi vieja que también hoy cumple años. Muy bien. Así que bueno, el programa... Ayer hubo partido. Menos mal que no tengo un día de lluvia como hoy. No, pero no, llovía, paraba, había viento, llovinaba. Y la última noticia que tenemos... La última, hay que sacarse el sombrero. Espera, espera, primero... Una buena noticia. Un saludito para César Jaime, un fiel oyente, creo que el único, ¿no? Alejandro Pille, tenemos dos o tres, sí. A mi amigo Rosín. No sé si escucha. Sí, escucha. Si escucha, que mande un sonido de perro. Leandro. ¿Qué va a escuchar si es sordo? Leandro, dije. Ah. Mirá, la señorita Karen te está diciendo que te está tirando besos, qué sé yo. Bueno, una buena noticia tenemos. Acá han arreglado el televisor en el estudio. ¡Bien! ¿Qué les parece? Ahora podemos ver... Ah, nos solidarizamos con Ni Una Menos en la marcha. Estamos acá. La señorita Karen, nuestra representante. Sí. Hacia ella, nuestro respeto. Y bueno, faltó la marcha porque tuvo que venir a trabajar, Karen. Bueno, está bien, ¿qué vas a hacer? Te queremos mucho, Karen. Primero está el trabajo. No, él te quiere, yo no te quiero. Bueno, bueno, no estamos con Ni Una Menos, ¿eh? No, yo no... Perdón, perdón. Yo no te quiero mucho. Te quiero así. Somos amigos. Ah, claro, porque después el novio se pone serioso. ¿Cómo? ¿Está escuchando que hagamos juegos? Al que le tenés que pegar es el Luisito. ¿Y qué te va a querer si después cómo se presentó, Daniela? Bueno. Ayer jugó Atlanta, señores. Pero primero... Primero tenemos que dar la noticia. Vamos a ver... La buena noticia. Excelente noticia. Una buena noticia. Una buena noticia. Y podemos... Carlitos. Cuando Atlanta fue campeón, todo el mundo festejó. Menos vos, funebrero. Ay, qué bronca que te dio. Yo soy así, hincha de Atlanta. En Villa Crespo se quedó el que más aguanta. Yo soy así, hincha de Atlanta. En Villa Crespo se quedó el que más aguanta. Último momento. Aparentemente. Muy bien. Ahora sí, la con la música. Último momento. Se aprobó el cambio de nombre de la estación. Ya que... Ay, no puedo nombrar. Chacri... Chacri... Liguita. Por el nombre de Villa Crespo. Así que, los que quieran ir a Chacri... Liguita, que vayan para el otro lado. Acá en Villa Crespo. Y... Así que, ya quedó aprobado... Quiero... Por amplia mayoría, el cambio de nombre de estación de Villa Crespo. Quiero hacer un recordatorio. Bueno, no es lo mismo. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Tiene relación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esas señas raras que hacés vos. Quiero también un gran recuerdo. ¿Quién está llamando? Todo esto se empezó con Julio Guiniqui, cuando quisimos cambiar el nombre de estación de Subte, de Malavia, por Osvaldo Pugliese. Sí, sí. Quisimos cambiar el nombre de la estación Chacri... Liguita, por el nombre de Paradero Villa Crespo. Y también quisimos cambiar el nombre, ahora, al Metrobús. Al Metrobús, ahora. Así que, lo del Subte, sí. Lo que sí, Dani, antes creo que tenemos una llamadita ahora. Bueno, en el Face de Manicomio les dejé adjuntado un informe especial que yo había escrito hace cinco años con motivo de la estación de... Bueno, pero vamos a poner noticia vieja. No, pero para que más o menos se tengan en cuenta cómo vino la... Bueno, vamos de relleno. ¿Quién tiene el gusto y el agrado de hablar con nosotros? Desde el Banco de Subte habla Carlos Campocha. Buenas noches. ¡Oh, Carlos! Señores, un gran aplauso porque les voy a decir una cosa. El día de la madre, don Campocha está con los bolsillos, ¿sabes cómo? Y aparte que nos suplantó para Yonky Pulma, ya, perdón. Un fenómeno. Eso me lo merezco por levantarme tan temprano. Muy bien, muy bien. Escuchame. Sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué pasó ayer? ¿Este jugó mal como antes? Sí, no, no se encontraron. El otro equipo puso todo a fervor, corrió mucho porque ya no quería perder más. Y Atlanta, las dos cosas, ellos jugaron relativamente bien para lo que venían jugando y Atlanta mal, un poco más mal de lo que venían jugando. Pero, escúchame, ¿vos fuiste a jugar alguna vez a Palermo? Sí, sí. ¿Viste que el pasto está pasable? Sí. Esto parecía una cancha de polo porque el pasto tenía como 15 centímetros de alto. Abajo del pasto, unos cráteres había. ¿Sabés lo que pasa? Exactamente, tenés que adaptar a cualquier cancha, pero hasta que se adaptaron perdieron un tiempo y aparte jugó mal, ¿no? Pero esto sí es excusa. Para mí es excusa. Porque yo lo que escuché por la radio jugó pésimo, bueno. Escuchame. Estamos de acuerdo en eso, ¿eh? Es excusa porque vos... Primero 10 minutos vos lo podés jugar pensando que te va a agarrar un pollito y te vas a doblar en todo. Lo que pasa es que me tiene que hacer caso a mí y usar el plan B. ¿Cuál es el plan B? Plan B es marcar, no darle tanta libertad a los rivales. Pero marcar, marcó, sí. Marcó. Pero si tienes jugadores para meterme esa guerra que vaya al medio y que lo corra todo. No, para mí guerra tiene que ir volante por derecha y atacar. Pero escuchame. Un jugador solo no fue el problema, ¿eh? Hay varios que fueron el problema. Sí, me imagino. García no estuvo en su nivel, en su nivel de Roderay. Peralta tampoco. Tampoco. Peralta tampoco. Estábamos todos esperando que el técnico ponga a Tolosa, ¿sí? Sí. Para tener un tipo por afuera. Claro, sí. Con más dominio de balón o desborde. Es una opción. Bueno, yo, eso es mi punto de vista, Juan. Sí, es mi punto de vista. Bueno, ahora cuando pregunte te voy a darle... Escuchame, otra cosa. Hay un señor que hoy cumpleaños... Ya lo saludamos. A ver. ...le prometí el feliz cumpleaños. Ah, bueno, saludamos. Y lo está esperando ansioso que le cante el feliz cumpleaños a Osvaldo Yacopetti. Sí, lo saludamos. Ahora le dedicamos el programa. Bueno. ¿Qué lo escuchás, querido? Dale. No, llegó tarde hoy, eh. ¿Qué, ya lo hicieron? Sí, señor. Ah, yo lo estaba escuchando. Pero lo saludamos nuevamente, eh. Bueno, bueno, gracias. Un saludo al señor Yacopetti. Bueno, gracias. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Gracias, gracias. Que lo cumpla, Siacopetti. Que lo cumpla feliz. ¿Cardito, vos vas con la cometa? Sí, escúchame, me dijo que se lo cante de Nini también. Yo pulé de examen. Acá hay en todo, hay un licitación de Carlitos. Bueno, chao. El centro de los centrosos lo relajaron de todos lados. Bueno, nos vemos. Yacopetti. ¿Todo bien, Carlitos? Sí, todo bien. Bueno. Chao. ¿Alguna novedad? ¡Pará, páará! No, todo bien, acá todo bien. ¿Estás apurado? No, no, no. ¿Queremos saber? ¿Entra algún cliente? ¿Quieres algo? ¿Qué pasa? Que estuve con una hora llamando, llamando y me he dado ocupado. No, no, escúchame, no, no. Bueno, ya que estás en el aire, queremos saber la situación de tu desvinculación con tu pareja. Queremos saber novedades. Es muy sencillo. Sí, decime. Abandono el hogar. Bueno, no le corresponde nada de los bienes. Abandono el hogar. Y él no puso nada. No, no. Yo puse todo. Él no puso nada. Amor desolado. No fuiste correspondido. No, no, y yo no voy a agarrar. Bueno, vamos a ver el viernes si podemos juntar las partes. Y reconciliamos. Y ahí sí. Y mirá, abracar a mi bordo es bastante difícil. Un besito. No, se le importa. Un besito mucho. Piquito. 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 Así va a tener que ser, ¿eh? Bueno. Bueno. Un abrazo, Carlito. Chau. Chau, hasta luego. Diverte. Bueno, Juan, vos estuviste ayer en el partido. Sí. No viste un carajo. Vi un poco más que vos, porque vos cada minuto me decís, no veo nada, no veo nada. ¿Dónde está la raya? Y nada, ¿qué voy a ver si te pusiste a dar tembio con el paraguas? Y bueno, ¿qué ha decidido el partido? Trata a fumar. Se dividió. Acércate al micrófono, por favor. Se dividió. A que corre el micrófono. Se dividió en dos partes. Primer tiempo y segundo tiempo. Sí, seguro. Y en el medio un intermedio, Hugo. Sí, sí. 15 minutos descansos. No, no, pero... Bien, grande, grande, sí, sí. No, 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 pero hubo... Y tomar un poquito de agua. Sí, sí, para descansar un masaje. Hubo una visagra que en el primer tiempo se jugó de una manera y en el segundo tiempo... No, se jugó de exactamente de la misma manera. Lo que pasa es que en el segundo tiempo tuvimos un poquito más la pelota, pero un poquito más la pelota en tres, cuatro situaciones de... Pero tampoco de gol, que llegamos al área. No, nada, nada. Nada más. En el primer tiempo no llegamos al área. El arquero contrario no tocó la pelota. No tocó. No tocó la pelota, no llegó el área a la pelota. Bueno, lo reconoció el técnico. Bueno, en el segundo tiempo pensé, digo, bueno, porque a mí una desconexión total. El Gurí estaba sobre la derecha jugando al puntero derecho. Peralta estaba ahora sobre la izquierda jugando al puntero izquierdo. En el medio hoy, el día de ayer, perdón, el 5, Rodríguez, el primer tiempo no agarró una, andaba desconectado. Perdón, Juan. Sí. Buenas noches. ¿Quién tiene el gusto y el agrado de dialogar con nosotros? El gusto es mío, de José Cepero. ¿Cómo le va a don José? ¿Qué tal o José? No, llamé porque no los puedo escuchar por internet. Dicen que hay un problemita. Así que... Hay que pagar, nada más. Hay que pagar el cable, decía el internet. No, este... ¿Se arregló? Se arregló y colectá lo que ya está. Bueno, ahora estoy hablando por teléfono. Esperá. No sé lo que estaban hablando. Estaban hablando del partido, estaba yo hablando... Bueno, ni pensamiento como jugó a Trantallar. Un desastre. Perdóname. Estamos de acuerdo todos. ¿Cambiaste los anteojos vos? ¿Por qué? No, no, no le hablé a Carlitos porque Carlitos me tomó maravilla. ¿Qué sos, Virardi y sos vos? No. Pará. No me insultes, José, yo te trato bien. Y sos Virardi, el tono de tu voz. No, el que te estoy hablando ahora sí, pero el que te dijo antes no. ¿Qué fue el que me dijo? A ver si me reconoces. ¿Cambiaste los anteojos vos? Ah, Carlitos, es un desagradable total. Ah, bueno, gracias. Bueno, quiero expresar lo que yo creo que... Escuchamos. Tengo una grave denuncia contra su... Déjalo hablar. No, 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 pero esto no puede pasar. Tengo una grave denuncia. El hijo de desespero que está hablando en este momento no me deja trabajar tranquilo cuando hago los reportajes al técnico. Sí, tenés que dar un poco de tiempo. Ayer me cagabas, te estaba haciendo el reportaje y me llamaste por teléfono. ¡Trr! Por cierto, ¿usted era el del paraguas que estaba sentadito? No, no, era este que me llamaba por teléfono y justo estaba grabando el reportaje y se me cortó el reportaje porque este me llamó por teléfono. Ya está, deje, deje... Bueno, ya está, la pavada de acá, ya está. Deje, vamos a dar tu expresión. Pavada, pavó que no sé nada. Lo que yo pienso es que este equipo nos ilusionó bastante Hasta yo a mis amigos le decíamos Somos el Barcelona Y yo creo que... ¡Dejalo hablar! Yo te voy a preguntar algo Escuchame, cuando te casaste con tu señora Vos estabas... Era la mejor del mundo Y después ya no servíamos para nada No, 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 no No opiné de mi vida personal Cualquier cosa No, no, voy a hablar con Virardi Porque es el único que me parece que... Gracias José, gracias Escuchame, yo creo que este equipo nos ilusionó Y más de lo que corresponde Porque lo que yo pienso Un equipo que quiere salir campeón No puede regalar los puntos con Villa San Carlos y con Fénix Son equipos igual que los demás, con menos nombre Con la camiseta no le ganás a nadie No, en eso no estoy de acuerdo con lo que vos decís Estoy de acuerdo Pero el partido hay que jugarlo Con el último o el primero Lo que no me parece bien que juegue mal Que el otro equipo, el último Muy mal jugó Llegué mejor juego que el nuestro A eso voy Sí, sí, pero dos... Porque las circunstancias de un partido Puedes ganar, perder o empatar Sí, pero yo creo que un equipo Cuando quiere salir campeón No puede jugar tan mal Perdóname, vos que sabés mucho de fútbol Déjalo hablar Para, para, para... Independiente ¿Se preparó para campeón? ¿Para campeón o no? Sí, obvio que sí que no preparamos Yo no hablo, dice Ay, ¿por qué perdiste con un Atlético de Tucumán? Ah, no Eh, que va último ¡Ah, no! Chicos, qué cuestión hay eso Hay un Atlético de Tucumán que va último Nosotros nos perdimos con Fénix Y encima todo el alba Está hablando un... Sí, por favor Eh, Carlitos Fénix es el nombre de una heladería Dejate de embromar Fénix no es un equipo Dale, habla, José, habla Fénix no tiene ni cancha de fútbol Eh, no podemos perder dos puntos Perdóname, pero vos respetá a los rivales Porque está en tu misma categoría No puede desestimar a nadie Eh, yo creo que... Atleta tiene que salir campeón Eh... Pero José, este problema... No, vos jugaste al fútbol alguna vez José Era un peligroso win derecho Perdóname, ¿y vos jugabas en cualquier cancha? En todas las canchas Yo jugaba con tierra No, no, no El tipo que sabe jugar al fútbol Este problema lo tiene a Tranta hace 30 años No es de oro Sí, sí Yo creo que... A ver, es personal Eh... Yo creo que tenía que haber entrado Tolosa Pero no lo digo ahora Lo dije durante el partido Tenía que jugar un chico que es Quinto Rapidito en una cancha pesada ¿Te escuchas? ¿Hablabas solo contra el televisor? ¿Deja escuchar? Eh, no me deja hablar, Carlitos No, sí Cortále el micrófono, por favor Este... Lo voy a arreglar personalmente Este problema con Carlitos No, ¿sabes cuál es el problema? Ahora te voy a explicar En la casa no lo hago Para qué... Ahora decime una cosa ¿Para qué les amo Si no me dejan opinar? Opiná, dale No, ahora ya no Ya me perdí No, no, no Anotame por esa camiseta trucha Que te rifan Yo opino igual que vos Para mí tenía que haber entrado Tolosa Ah, ¿estás conmigo, Morón? Sí, sí, sí Bueno Eh... Porque lo vi mal al gurí Mal el gurí Y te digo una cosa Pereira desde que jugó unos partidos bien Y amagaron que lo querían comprar el Manchester Y... Peralta decís Peralta Sí, sí, sí Peralta Y bueno Yo aspiro a salir campeón Mi meta es salir campeón No sé ustedes, ¿no? Acordate que todavía Ruiz lo tiene que poner en funcionamiento a Pons Eh... Te puedo decir una cosa, José Sí, está bien Todavía jugando mal y todo Seguimos punteros Estamos ahí prendidos Mientras que otros también Con mucho cartel y mucho nombre Vienen atrás O sea que juegan todos mal Y hace dos partidos o tres Que Atlante no está jugando bien Sí, sí, bueno Está bien Pero lo que... Acá... Hacen algunos toques Y José Daniel, lo que pasa es que Eh... Los partidos que jugó bien Atlanta Nos ilusionó ¿O no? Sí, seguro que sí Parecía más que el resto Y evidentemente no es así ¿Vos ya te desilusionaste? ¿Yo? Sí Y yo no... Eh... Lo que voy a decir Eh... Va a sonar feo Pero yo todavía estoy con el duelo de Flandria A mí eso no me lo saca nadie Obviamente Nosotros también Eh... O usted cree que es fácil Eh... Eh... Atlanta para... A ver Eh... Depende del calendario de cada uno Pero voy a repetir siempre lo mismo Para mí Atlanta es un equipo ¿Qué querés? Pero Atlanta tiene que estar Lo mínimo en un Nacional B ¿Viste? Lo mínimo Eh... Yo no me conformo ¿Viste? Vos sabés lo... Yo cuando era chico Tenía una heladería En Avenida La Plata En Santos Lugares Que se llamaba Fénix Y ahora tenemos que jugar Contra una heladería Y no le podés ganar Un equipo que no tiene cancha No tiene gente No, eso no tiene nada que ver No, no, no No, no Sí, Virardi Eh... Voy a cambiar mi opinión Virardi Para mí no sabés nada de fútbol No, eso no tiene nada que ver No, no tiene nada que ver No, no tiene nada que ver El Atlanta no podría jugar Ni con Boca Ni con River Ni con Independiente Eh... Virardi Voy a cambiar mi opinión Respecto a vos De esos equipos Virardi Voy a cambiar mi opinión Respecto a vos Eso no hay que denigrar Al contrario Lo que tenemos que hacer Nosotros es crecer Para poder estar arriba Y pelear con los grandes No, me equivoqué con Virardi Para mí Virardi Tampoco sabe nada de fútbol O sea Escuchemos una cosa No sé lo que dijo Ahora Hablá con Rosenberg Que es el único que sabe No, Rosenberg no Bueno, con Rosenberg Lo único que puedo decir Es que hace años Que nos conocemos Y que Él va a pensar lo mismo que yo Contale un chiste, José No Decílele, Jaimito No, mira Yo lo que te puedo decir, José Es un campeonato largo Son 38 fechas Recién cuento, Van 9 fechas Sí, pero José Perdimos 4 puntos con equipos Sí, pero José Pero no comparto nada Lo que dice Virardi Yo antes de que Pensaba que sabía Algo de fútbol Pero ahora me convencí Que no sabe nada tampoco Una pregunta Los grandes de la categoría ¿Quiénes son? Y Atlanta, Platense Almirante Bron Y Almirante Bron Por historia Nunca estuvo en primera división José Claro Él fue Atlanta, Platense Ni siquiera Morón Está bien ¿Vos pensás que con la camiseta Y con la camiseta y con el partido? No, no, ya no No, no, ya no Ya no Y no, nunca Si no Atlanta no hubiera ganado partido a River a Boca ¿Vos te acordás cuando nosotros jugábamos con Boca y River? ¿Cómo? ¿Vos te acordás cuando jugábamos con Boca y River? Sí, sí Y decíamos Así era el comentario Tenemos que ir a la cancha de los rusos Ojo que tienen un equipazo Y nos temían ¿Vos estás hablando de la década del 60? Y bueno Claro ¿Por qué no te proyectás un poquito más atrás? 30, 20, 40 Y a ver qué fuerza hacíamos nosotros Hacían de 6 y de 7 goles ¿Qué me estás hablando? ¿Te podés una cosa? Sácamelo a Viral Hablá con Rosenberg Decime Escuchame Para mí Los equipos Los rivales De a poquito Le están contrando la vuelta a Atlanta Y lógico Mirá Es justo ¿Entendés? Sí No De a poquito no Ya le encontraron la vuelta Y seguro Le tenés que tapar dos jugadores Y se acabó Atlanta Pero si vos ¿Pero qué vuelta le están encontrando? Jugó a Atlanta Que ya te marca Escuchame Yo no fui a la cancha de San Miguel Pero vos Marcando al pibe Peralta Y al Guríos García Se acabó el fútbol de Atlanta Ahí está Estoy de acuerdo con eso Sí, claro Y bueno Si vos escuchás lo que yo estoy diciendo El error es el técnico El técnico lo pone Al Guríos sobre la derecha Y a Peralta sobre la izquierda Como si fueran punteros izquierdos Y le llega la pelota de casualidad En vez de juntarlos a los dos en el medio Triangulando con Rodríguez Haciendo Pivoteando los tres Tratando de generar juego No, los tiene bastante separaditos Y como la reciben Pelotazo Pelotazo a dividir Y bueno Pero también No hay una coherencia de juego Pero también es como dice Rosenberg Bueno, no, no Le dio resultado cuando lo juntó Cuando no lo juntó No, pero Virardi Tenés que José, te voy a pasar con Luisito Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Luis? Todo bien ¿Todo bien? Mirá, vos decías el tema de que se perdieron seis puntos No, cuatro Cuatro puntos Contra Fénix y San Carlos Sí Te comento Desde que ascendió San Carlos Creo que hemos perdido más partidos con ellos que ganados Sí, 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 seguro Es el único rival de la categoría Que le es muy difícil ganarle Salvo el encuentro que fue por Copa Argentina el año pasado Después el resto Sí, pero ¿sabés qué pasa Luis? Sí, todavía no pareció A ver, yo como hincha de Atlanta Decir también Tenemos que ir a la cancha de Villa San Carlos Es difícil Me cuesta asumir eso Escuchame, entonces preguntarle Es la realidad Sí, ya sé Daniel, ya sé Pero cuesta A la gente que tenemos unos años Nos cuesta asumir esa realidad Yo sé que es verdad Y que hoy ya no ganan más con la camiseta José, preguntarle a los de Almirante de Bronco Que le hicieron cinco el otro día Y se le hizo Riestra Sí, sí Y tiene un buen equipo Riestra Bueno José, te voy a dar una Vamos a salir un poquito del fútbol Sí No sé si han leído la página Sí, leí Algo Aceptaron en el Senado Cambiarle el nombre a la estación Ah, bueno La carrita por Villa Crespo Me parece bárbaro Es un gran logro, eh ¿Vos sabés cuántos años hace que estamos peleando atrás de eso? Y hace añades ¿Te acordás, no? Sí, sí, por supuesto Ok Por supuesto José C. Pedro también fue uno de los que integró la subcomisión Con Julio Winick a la cabeza Totalmente, todos Los que están ahí Los que están ahí, Rosen, Bebós Y yo creo que Aunque Vuelvo a repetir lo mismo Aunque muchos no lo crean Vamos a formar Dentro de 100 años Cuando se esquiva la historia de Atlanta Vamos a entrar en la historia de Atlanta Lo que hizo la subcomisión Sin darnos cuenta Lo que hicimos Fue muy importante Fue muy importante Porque yo me acuerdo Haber subido con Gabriel Belizone Hablar con el Con el economista Y nos temía Y éramos todos Cuatro de copas Y sin embargo Nos pusimos ahí en ese lugar Con una luz De 40 bujías Una lamparita Y nos temieron Y cambiamos Cambiamos la historia de Atlanta Aunque muchos se caen de risa Y crean que no es así Cuando otros lo refundaron Nos lo refundieron Nosotros lo refundamos Exactamente Les mando un abrazo No teníamos Selena No teníamos el Lopen La cancha clausurada Y la sede cerrada Y vos viste Cómo venía el economista Con las luces apagadas por Humboldt Que no quería mandar a Sí, a Selena Escuchame, pero acá tenemos un problema Porque todavía están buscando Al tesorero de aquella época Y ahí yo me compré Una camioneta Cero kilómetros Sí, se compró dos camionetas Bueno, gracias José Tenemos otro oyente Chao, un abrazo para todos Igualmente, saludos Bueno, esto ha sido Gente que está inconforme Con el rendimiento del equipo Pero yo Personalmente Pero no lo tenemos que desesperar No, no hay que desesperarse No, no hay que desesperarse Personalmente No puedo hacer crítica del partido Que se jugó Se jugó mal Y tratar de mejorarlo El técnico Dios muestra estar capacitado Para darse cuenta de los errores Y cambiar sobre la mano Sí señor Bueno, el día de ayer no se dio cuenta Y bueno, mala suerte Es humano Juan Pero nadie le va a decir Andate Y ahora tenemos un problema Que pulsaron a seis hijas No, hay cambio Vos que sos un eximio No puedes jugar guerra Fuiste un eximio jugador de fútbol ¿Pasó a mono ahora? ¿Ten eximio? Pueden hacer este Un error No todavía Pueden poner la guerra más adelante Poner al Previt A A Previtale No, Previtale no Al otro pibe A Tenaglia Tenaglia de cuatro Puede haber varias variantes Pero No nos olvidemos Que el técnico Copri Ayer estaba Ayer estaba en la cancha A ver Educó A todo esto A lo mal que se jugó ayer Hay una virtud Antes de los partidos Los partidos Seguro Por lo menos empató Se luchó y se empató El lado positivo Que se perdía Y jugando mal se perdía Perdí Perdón El campeonato pasado Si no tenés memoria Perdimos Con comunicaciones De entrada Con colegiales Íbamos perdiendo Tres a uno Con San Carlos Y nos empataron ¿Te acordás que en la cancha de Barraca Perdimos con Feni? Con otro más Que Feni creo que también Con Feni también perdimos Y Con Feni perdimos La cancha de Barraca Perdimos No te digo Estos partidos Los perdíamos Pero igualmente Para mí Aunque no es excusa Vos jugaste el fútbol Cuando tenés una cancha Que tiene Perdóname La gente no ve Especificada A quién me hablás Juan Vos que sos un ex simio Ex simio jugador Cuando tenés Soy simio Soy simio Cuando tenés Un campo de juego Que está super poseado Y tenés un césped De 10 centímetros Te es cómodo jugar ahí Cuando tenés Vos que eras Pero Eras una delicia jugando Carlito Son 22 jugadores Eras caridoso O los controles Que tenían Tapaposo No Ellos estaban Estaban acostumbrados A jugar ahí Estaban acostumbrados Tampoco jugaron muy bien Que digamos En un campo mirado Nadie está acostumbrado Y bueno Cómo te vas a acostumbrar Cómo sabés Donde hay un pozo Donde no hay un pozo Carlito No hables de esas cosas Pero ellos tampoco Jugaron gran cosa Te puedes sorprender Te puedes sorprender Los primeros 5 o 10 minutos Pero no superaron No te sorprende tampoco Ellos jugaron bien Pero escuchame Ellos jugaron mejor Que nosotros Un poquito No, no Bastante mejor Que nosotros Bastante mejor Que nosotros Y tuvieron mucha Más oportunidad Que nosotros ¿Sabés cómo pegaban? Eso es otro tema No ¿Cómo es otro tema? ¿Y el Tanta la pegó? Sí, también Por eso sacó el punto Eso es otro tema Ellos fueron más vivos Que nosotros No, no Hasta ahí Estuvieron mejor parados Tuvieron Ahora la línea de 5 Tuvieron el 2 ¿Oviste la línea de 5? La línea de 5 Yo estaba jugando En el campo Perdón El 5 Se metía Entre los dos centrales Un peloto en el palo Otra jugaba Que se perdieron Un par de goles ¿Cómo así? Nada Cabezazo El único que jugaba bien Era el 10 de ellos Y el 7 también Jugó bien Y uno que se destacó Fue Fue este ¿Cómo que llaman? Este chico Chorro Chorro ¿Qué es lo que te digo yo? Bueno Bueno José ¿Me dan los resultados? Sí, cómo no Ya lo tengo acá Todo preparadito Y todo listo Acá está Bueno Te digo los resultados Bueno ¿Qué es lo que se dice? Platense Nuestro próximo rival Nosotros nos quedamos Atlánta Vino el técnico a verlo Al micrófono Acércalo No, sí, pará El técnico puede venir a verlo De 10 partidos seguidos Porque lo que juega Son los burros Platense Que se le... Lo vamos a ganar El sábado Bueno Sí Te quiero ver el miércoles acá El miércoles es Juan Santel Me tenés para comentar dos partidos Vas a comentar El del sábado Y el del miércoles Con Santel Ojalá no te la tengas que meter Bueno 6 puntos ¡Polé! Así se habla Vamos a ver 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 Platense perdido Estudiente 2 a 1 Estudiente está primero con nosotros ¿Demostró algo? Estudiente Nada Nada Le ganó Porque Platense es eso Riestra 5 a 0 Ese me gustó En Casanova 5 a 0 Este campeonato es una cosa loca ¿Vos sos de Riestra? Ah vos eras de allá Deportivo Morón de Visitante Le ganó a Excursionista 1 a 0 Morón no es más o menos Pará, pará En el 5 a 0 de Riestra Tienen un puntero derecho Que es peticito Que es muy habilidoso La Machia No, no se llamaba así La Machia La Machia Y el 2 se va muy bien al ataque Hay que tener cuidado Bueno, cambiemos de equipo Bueno Ah, no, no Pues sigamos Son puntas que le damos al técnico Lo miré Porteice Sportplay Un rato Barraca Central Ah, no Perdón Por televisión lo di No, no por televisión Barraca Central y Comunicaciones Que Comunicaciones estaba a otra lugar Otra lagrica más Comunicaciones 0 a 0 Mamá Español Le ganó 1 a 0 a Talleres Santelmo 2 a 2 Se fue el técnico de Talleres Me parece, ¿no? La verdad no sé Guay Urquiza empató ¿Tanarico? Guay Urquiza empató Con Casuso 1 a 1 Alirico Colegiales le ganó Villa San Carlos 1 a 0 Y Atlante y Fénix Igualaron 0 a 0 Si querés te digo La próxima fecha Por favor Bueno Arranca el viernes Se juega entre viernes y sábado Porque hay fecha entre semana Muy bien Arranca el viernes Tristanzuola Almirante Blom Deportivo Molón Español Talleres Remedios Cala Villa San Carlos Y el viernes 20 a 30 horas Estudiantes de Buenos Aires Santelmo Ya jugamos con el resultado Estudiantes El sábado El sábado 13 a 30 Riestra Defensores 14 a 30 Casuso Barraca Central 15 a 30 Colegiales Guay Urquiza Comunicaciones Fénix Y 18 a 0 5 Atlante y Platense Muy bien Ahora dame Los primeros puestos De la tabla Sí, te digo Los primeros puestos ¿El primero quién es? Atlante por diferencia de gol Pero jugando mal y todo Va primero Sí, porque tiene diferencia De más 8 Y el estudiante Tiene diferencia de más 4 Muy bien Prosiga Bueno Los dos primeros Después le sigue Con 17 puntos Después Comunicaciones Con 15 Riestra con 14 Morón con 13 Tristán con 13 Barraca con 11 Urquiza con 11 Defensor del grano Con 10 Te dije Los nueve a primero Muy bien Listo Hasta ahí Ha presentado esto El mago de las finanzas Don José Rosenberg Con todos los números Y te voy a dar un dato Un dato Ninguno de los goleadores Que está arriba Es gole Todo seco Ni él está ni vegan Ni... Y mucha humedad Se mojó la pólvora Ninguno de los goleadores La toma de los goleadores Igual que el otro día Muy bien Bueno Y vamos a las noticias Por favor Karen A la propaganda Compra, compra, venta y reparaciones De máquinas de coser Familiares e industriales Batalla del Pari 1125 Teléfono 4 586 2220 Ferretería Don Juan Lo más completo en ferretería De Gabriel Mónaco Un bohemio de ley Bonplan 1523 Teléfono 4 772 9529 Y 4 779 2144 Info arroba Ferretería Don Juan Punto com punto ar Triple W punto Ferretería Don Juan Punto com punto ar Florería Santa Teresita De Carlos Humberto Campocha Flores son amores En la esquina de Velasco y Dorrego Un amigo bohemio Más energía Pilas y cargadores Para notebooks Tablets Cámaras de fotos Video GPS Y celulares Siempre acompañando al bohemio Cachimayo 46 Teléfono 5 294 1955 O al mail Javier Arroba Más energía Guión medio web Punto com punto ar Administración Cartagena Departamentos y consorcios 15 5 647 5 2 7 4 Alfa y Omega Empresa Integral de Servicios Diosbaldo Agüero Lustradoras Aspiradoras Maquinaria Comercial E Industrial Venta Reparación Repuestos Y Accesorios Dixter Turbión Super Speed WAP Woga Woga Electrolux Exposición y Ventas Pringles 835 Capital Teléfono 4 865 8481 Alfa Omega Servicios Arroba Yahoo Punto com Punto ar Delivery de bebidas Rosenbeers Todo para eventos y reuniones Cervezas Vinos Gaseosas Y Fernets 15 6 162 0144 De lunes a jueves De 11 a 3 de la madrugada De viernes a domingos Y feriados De 10 a 5 Nombrando este programa Un 10% de descuento Estás escuchando Bohemios en Ascenso Aquella vez Éramos 10 Ahora somos unos cuantos Tengan cuidado Tengan cuidado Porque lo tenemos Rodolfo El operador Está loca Bueno Carditos Decime lo que tenés Hambre y sueño Tengo un hambre bárbaro Acá Hay un campeonato Metropolitano de karate Que se va a empezar ahora ¿Se va a empezar? Se va a empezar Ahora Y hay mucha Participación De Muchos karatekas bohemios Son En una época Los mejores Y Bajo la dirección Mañana No De García Mañón Primero Mañana A las 19 horas Se inaugura la tienda Bohemia Que está Hay un localcito nuevo Que es exclusivamente Para la ropa de Atlanta Y vos sabés que La gente que vaya a comprar Mañana Creo que le iban a hacer Muchos descuentos Así que La ropa del oso Va a estar ahí Así que esperemos Que vayan muchos 8 de la noche Creo que se inauguraba Muy bien ¿Qué más Carditos? Volei Que está Militando en la tercera categoría El volei bohemio Va a jugar Una final Le dicen playoff O sea Que juegan Varios partidos A lo mejor No sé Cuántos eran De 5 Por la segunda Para subir A ascender A la segunda categoría Muy bien Felicitaciones Hay que ir alentado Sí El lunes 24 Empieza Ahí está ¿Dónde se juega? El muchacho Urman Que es el Maradona del equipo El armador ¿Dónde se juega? El novio de Melo Y Melanico ¿Cómo? ¿Dónde se juega? ¿Millacrespo? Y de local Acá en Millacrespo Y de visitante En caballito Vicente Fue operado De Menisco Bueno Y ya fue operado Con éxito Recuperate Vicente Sí Vicente Volvé Que te necesitamos Por las dudas Y ya empezó La recuperación ¿De quién? De Meniscos Operación de Meniscos Y lo que vimos Muy avanzado Fue a Pons Que ya Estaba trotando Sí, pero Pons Dijo que Me dijo a mí Yo le pregunté En la pretemporada Empieza con la pretemporada No lo van a Apurar No lo quieren apurar Muy bien Luisito ¿Tenés algo De las señoritas? Sí El viernes Jugaron las chicas En el bajo platea La cuarta Recreativo Ganaron 2 a 1 Frente a Astur Que es el centro asturiano Los goles Lo marcaron Mariana Céspedes De penal Y Luciana Gómez 2 a 1 Victoria El equipo de Maurito Anda muy bien Tuvieron en principio Unas caídas Pero de a poquito Están repuntando Y están subiendo Posiciones Y la verdad Que les está yendo Muy bien El sábado Se enfrentaron Las chicas De tercera y primera Tu amiga Nati Sergi No fue Se enfrentaron Frente a primera junta En Estrella del Boedo Que en realidad Sí iba a jugar En el bajo platea Pero por las lluvias No se pudo hacer La tercera Fue empate en uno Y la primera Fue una derrota 8 a 2 Pero igualmente Estos partidos Fueron informales Porque se están Preparando las chicas Por la última fecha Del campeonato Que están ahí Peleando contra Mariano Moreno En la punta Para el ascenso Al torneo B Y ayer Se iba a hacer Un amistoso También informal Pero con El equipo de futsal Masculino Pero también Se suspendió por lluvias Así que Eso es todo lo que Te puedo contar Muy bien Gracias Luisito Juan ¿Vos tenés algo del señor? Sí, sí Tenemos una buena noticia Arrimate un poquito Me arrima Arriba de José Don un beso Correte el micrófono Para allá Bueno Este Bueno Buena noticia Se clasificó Para el playoff A pesar de que Tiene una mala campaña Este año Se clasificó ¿Qué es el playoff? El playoff se va Se clasifican Una cantidad De equipos Para jugar Una final Entre todos Juegan Juegan los partidos Y se van eliminando Es un control Contra todos Claro Se van eliminando De partido Al partido Y se llega Al final El ganador Es el campeón Este Bueno Estamos contentos Porque Clasificaron Los chicos Bueno Ahora Esperemos que se pongan Las pilas Y vengan todos Para Para demostrar Que tenemos Un gran equipo Y Ya se La semana que viene Se sortean Las fechas Y bueno Y ahí estaremos Apoyándonos Como siempre ¿Alguna novedad? Lesionados Incorporaciones No, no Están esperando Sí, sí Lesionados Todos los días El señor Imagina que Gente que ya Ya pasó Los treinta y pico Cuarenta años Y bueno Siempre tiene algún Problemita Y Siempre hay lesionados ¿Con quién viniste A la cancha ayer? Ayer Ah, ayer Sí, con el chinito El chinito Una barbaridad El chino moriñigo ¿Quién es ese? El chino moriñigo Fue jugador de Atlanta Un jugador Jugó una sin física No, por eso No es lo que importa Ah, el proveedor De los sanguis De los sanguis De miga Entonces ¿Por quién preguntó Que se comían todos? Sí, sí Por el cabe El cabe dice ¿Nos vino el cabe hoy? No, no, no Gracias a Dios Dice no Porque tengo los sanguis En el baúl Pero bueno Porque ahí había Me preguntó por dos o tres Sí, el cabe y la chacha La chacha Ya lo comen como Como escocidos Como si no hubieran comido nunca ¿Y usted? No, yo saco fotos No, él no Porque él tiene presión No puede comer No puedo comer Así salado No puedo Él no puede comer El sanguche de miga Alguno me como ¿No comés el sanguche de miga? ¿Eh? Eh, no es televisión Último momento Miren que llegó Bueno, tenemos El novio de Karen Bueno, esperemos que este Che, Luisito ¿Por qué no decís algo De sorteo, por favor? Eh, sí Recuerden que pueden hacerlo Llamando al 48546246 Al 48568755 En Whatsapp Al 1535749920 O también en el muro de Facebook Es Manicomio Bohemia Villas Crespo Twitter Arroba Manicomio Bohemia Y nada más Muy bien Tienen que dejar Nombre, apellido Y los tres últimos números del DNI Muy bien Eh, el partido que vamos a jugar Este sábado Con Platense Nos dirige Pablo Vigiliano Que tenemos 11 partidos Nos dirigió Ganamos 5 Perdimos 4 Y empatamos 2 Parejito Vigiliano Por lo menos No nos bombea mucho No, parejito Parejito Cuando se le canta Nos bombea Eh, Carlitos Otra cosa institucional Que había Tenemos el 15 de noviembre Va a haber Asamblea de socios Muy importante Se llamó A todos los asambleístas No, no se llamó todavía No, no Se publicó Sí Que va a haber Una asamblea El 15 de noviembre Seguro que se va No dijeron los puntos De tratar tampoco Sí, sí, sí Sí Microestadio Balances Juicios Y los proyectos De De la pileta Y todo eso Sí En el Facebook No lo leí No lo vi Sí, sí Sí, pero hay que ir A buscar A fin de mes Que te van a dar Las hojas Todo explícito Sí También hay otro tema Que nos va a preocupar Es que En la AFA Se determina El contrato Con Con el gobierno Sí Y ahora A fin de año No se sabe Quién va a ser El sponsor Que Está buscando Otro sponsor Lo que pasa Que También Todos los clubes Quieren que Que haya elecciones Para Porque Ahora es un Y los clubes Chicos de Primula Quieren venir Y aparte Aparte Esta Comisión Normalizadora Quiere reformar El estatuto Y no puede Reformar el estatuto Porque Tienen que ser Los clubes mismos Que reformen el estatuto Pero para qué Lo quieren reformar Ahí canto encerrado ¿Sabes por qué? No tiene nadie Tormendo ¿Sabes por qué Lo quieren reformar? Porque Ahora El Voto Es Cada Cada equipo De cualquier Categoría Tiene un voto Que es lo lógico Vale lo mismo Un voto Ahora Ellos no Tienen que Aparte Por algunos Programas de televisión Ya están diciendo Que Como en toda Parte del mundo Los de primera Tienen que tener Más votos Y no es Como fue siempre ¿Eh? Como fue siempre Bueno Pero acá No es así Sí Toda la vida No ahora no ¿Y por qué Te crees que los grandes Son grandes? Sí Claro Porque quieren hacer eso Pero no No quieren hacer No Todavía lo hicieron Pero va a llegar un momento Que tienen que hacer las cosas Como tienen que ser Cada club Tiene que tener su voto Porque Si yo no voy a pensar Como en Libertadores Por ahora Yo voy a pensar En el futuro inmediato De ahora De salvarme De La veo O ascender Y todas esas cosas Tengo otra preocupación No sería lo lógico Aparte Si por ejemplo Se consigue un sponsor Que no sea el gobierno Dejémoslo ahí Porque es otro problema Es muy difícil Cardito Buscar un sponsor No, no Porque hay Sí hay Sí, escúchame Nuestros vecinos de acá De los chilenos Todos tienen sponsor Que no son del gobierno Son de otro lado Está bien Pero Si uno tiene que poner un sponsor Yo tengo una fábrica Una fábrica de sandía No, pero son sponsors Que se dedican A A A los Campeonatos De las ligas Que hacen negocio Con eso Está bien Pero por ejemplo Vos ponen que tengas Una fábrica de radio Que sea ¿A quién te vas a poner La camiseta? ¿Atlanta o a Boca? Sí, eso ni que hablaba Bueno La mayoría De los buenos sponsors Se los llevan Los clubes de primera división Pero no Estamos hablando De alguien Que quiere hacer negocio Con todo el campeonato De primera Pero eso depende De cada club Si vos Si vos haces buenos papeles Te lo van a poner La camiseta El sponsor va a venir El tema es que uno Tiene que poner su parte No esperar que venga de arriba Y decir Bueno, la está No, no, pero pará Hay que laburar Todo eso Claro, hay que trabajar Juan, pero el sponsor O sea No sé El negocio Lo quieren hacer Con todo el campeonato Tiene que hacer un contrato Con la AFA Para que Para televisar todo La primera Y la primera Bien nacional También habían dicho Que los que querían Por ejemplo Todos los de Boca Que se junten Y contraten Para que Por la otra Boca Y lo derriben lo mismo Y lo de la otra Boca Por eso quieren hacer La Superliga Que es El sponsor Que viene Que le va a entrar Que están diciendo Que no Que hoy escuché Eso es lo que hay que hacer Uno tiene que tener La presencia Es decir, yo soy fulano Flaco Claro Pero como se logra eso Como se logra eso Ganando campeonato No, no, no Se logra de esa manera Me dejás hablar ahora Porque Ahora hay un estatuto En la AFA Que dice Que cada Equipo tiene su voto Sí Para reformar ese estatuto No lo podés hacer Por Por Así Por un Tiene que haber Los mismos Los que intervienen En la AFA Los mismos clubes Tienen que votar Yo no sé No puede venir La comisión Normalizadora A decirte Reforma el estatuto Eso es ilegal Yo no sé Si cada club Tiene un voto Cada divisional Tiene un voto Y dentro de la divisional Votan Poneré Había 38 El famoso 38 38 Había Divisional Bueno, está bien Claro No tienen No son Cada club 700 800 Clubes No sé En la divisional Y en la divisional En la divisional Hay que votar Dentro La interna divisional No, los que están Directamente Es un poquito distinto A lo que vos estás diciendo No, no Los que están directamente Afiliados a la AFA Son como 80 clubes Los que hay Y cada club Tiene un voto Es así Más Más de 80 clubes Hay 80 clubes Parece que más Sí, entre las cuatro Cáles de categoría Hay 80 clubes Bueno, pero igual Pero igual está dividido Divisional Sí, sí, pero No, no Porque era 38 Con 38 Tiene como 80 80 votos hay 75 Bueno, pero la cuestión Es que ahora Lo quieren hacer Que los que están en primera Tienen que Vale los votos Solamente de primera Y no es así Pero siempre fue así Carleto No, pero en todo momento No es así Pero siempre fue así Para hacerlo Tienen que reformar el estatuto Pero sí, claro Que hay que reformarlo Pero el estatuto ¿Quién lo reforma? Los mismos clubes No puede venir Una comisión normalizadora De afuera Y hacer Yo hago esto ¿Quién es el de afuera? Si el que está dirigiendo El que está dirigiendo Es un presidente de un club ¿Qué estás hablando? Pero lo pusieron de facto No lo pusieron Pero ¿Quién lo puso? La FIFA lo puso Está bien Por el quilombo Por el quilombo que había acá Está bien Pero no es que lo puso Un gobierno Pero no puede Un tipo de afuera Si vos venís No puede reformar el estatuto Sin la aprobación De todos los clubes De la Argentina Y sí, sí Por supuesto que tiene que ir A una asamblea Exactamente Bueno, pero lo que se quiere hacer Pero ¿Quién dijo Que se quiere hacer? Un supuesto Lo escuché hoy Un amigo Un amigo que sale Que lo dijo Lo escuché hoy Al mediodía Armando Pérez Diciendo que Quiere reformar el estatuto Sin que haya elecciones Bueno, podemos No, no, eso es otra cosa Elecciones de presidente Poner un presidente de AFA Que haya un presidente de AFA No, elecciones para elegir Cambiar el estatuto Para cambiar el estatuto Que no cambian Podemos hablar de Luisito Sí, a propósito Hablando Para Juan Hablando del tema Se estuvo hablando En la semana Que clubes chicos de la AFA Están intentando amenazar Con un nuevo paro Sí Se podrían pegar Los clubes del ascenso Atente a esto No, lo de primero también No, los clubes chicos de primera Ah, de primero, sí Y los que se van a plegar Son los del ascenso Atente y con Atlanta Bueno José Sí, no, no Ahora yo pienso Que Si los de primera No se plegaron Con los del nacional B Y los de la B Ahora están pidiendo ellos Que Que el ascenso Se solidarice con ellos Me parece No, está bien Porque se dieron cuenta Que están desprestados Ahí en primera Hay 30 equipos Y los van a borrar Yo estoy de acuerdo Que todos juntos Hagan una media fuerza Todos juntos Sí, primero Tienen que cumplir Lo que le prometieron Pero sí Lo que firmaron Va Y después Esperemos que sea Como dice él Yo lo que escuché Que atermando pene No lo quiere nadie ahora Y porque no está cumpliendo Con la plata que había Que había prometido Yo lo escuché yo Yo lo escuché por aquí Sí, sí, sí No sé Lo del nacional B No, la mayoría No está de acuerdo con Pérez Porque no le cumplieron Ni a los clubes grandes Ni a los clubes chicos Lo que prometió La plata que prometió Todo problema de plata Todo problema de plata Sí, a los jugadores hay que pagarle A la institución hay que mantenerla No, no, no La institución tiene que mantener sola Pero está bien A ver si volvemos El mismo problema de siempre Si te prohíben La entrada Si vos arreglas algo Bueno, pero eso es otro problema legal Es otro problema No, si no tenés No tenés recaudación, Juan Pero si vos arreglas Eso es porque Se dejó El Estado Se hizo el boludo Y durante muchos años Fomentó todos los quilombos Para que la policía Cobrara un montón de mangos Fijate que ahora La bonaerense Se cobraba No sé cuántos millones de mangos Escuchame No, pero escúchame, Juan Vamos a hablar con propiedad Yo tengo Yo arreglo algo con vos Tenés que cumplir Hola Buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto Y el agrado De dialogar? Buenas noches, señores Alejandro Espiches los saluda ¿Cómo están? Hola, don Alejandro Escucheme una cosa Sigo extrañando al operador anterior Que me ponía musiquita Se iba a ir la operadora Lo que pasa Que el operador Se puso la puerta Ahí estás volviendo Contéstele La operadora Vino el novio Y está contenta No, no tiene nada que ver Yo quiero Quiero la musiquita ¿Qué musiquita? ¿Cuál te gusta? Decíle Una música celestial A mí me ponía musiquita Cuando yo empezaba ¿Del padrino? Lo que sea A mí me recibían con musiquita Esto la verdad es que está muy desabrido el asunto La verdad es que está muy desabrido el asunto ¿Eh? Ponerle una talantera Decíle Decíle Escúchame Karen Decíle Decíle ¿Qué música te gusta? Te voy a poner Pero escúchame Es la imaginación del operador ¿Cómo? Yo te voy a pedir No No te vas a poner No te vas a poner No te vas a poner música Bueno Me alegro mucho ¿Cómo están? Todo bien ¿Viste el partido ayer? Sí La verdad que un día de mierda Y el partido acompañó con la misma Bueno La pasaron fea ustedes, ¿no? ¿Cómo? La pasaron fea ahí adentro Digo Con frío Lluvia Y este partido encima No Y lo pego fue el partido Pero por lo menos No Buenas noches ¿Quién se encuentra del otro lado? ¿Cómo? ¿Quién se encuentra del otro lado? ¿Con quién tengo el gusto? Mirá la cortina musical que te puso No te podés quejar Alejandro Espíjelo saludo otra vez A ver ahora cómo es No te escuchamos nada Karen Karen Bajame la música Dale Ahí está Dale ¿Qué es la música? ¿A qué es? Ah, no sé La operadora que fue vestir lindo ¿Qué es eso? Escuchá Música lucida Algo como la gente ¿Qué es eso? El chuchu bueno ¿No es una música seria? Eso no te inspira para nada Yo no escuchaba El otro me ponía esa musiquita Que uno entraba allá Con ganas de putear Así nada Eso es un programa de adulto Por favor Eso no es la de aquí Comentame lo que viste Salí ¿La verdad? Es un dolor de ojo El primer tiempo Yo no sé cómo ese equipo No puede pasar por encima Mal parado Sin medio campo Seija como el culo Encima después termina Haciéndose chat La verdad que... Bueno, lo de Seijas No sé si fue para tanto El tipo se dio vuelta Y justo estaba la cara ahí Y puso la mano para saltar Y estaba al otro lado Le pegó Sí le pegó Pero no fue con la intención ¿Lo echaron? Sí, sí, por supuesto Era un boludo que se hizo echar entonces No Sí, sí Mereció expulsión Porque le pegó Pero no fue a propósito No se hizo echar No, está bien Lo echaron Sí A nosotros Dino Está bien Boludo Escuchame Si vos Le pifías a la pelota Y justo le agarraste al jugador ¿Qué vas a hacer? Se merece la expulsión Pero no fue a propósito Está bien Bueno Contame a alguien No es que le metió un jodazo Después del segundo tiempo Parece que el técnico Algo le dice Porque el segundo tiempo Se ven a pescar Se dieron cuenta Que van primero Y que juegan contra el último Igual el último Y el primero Como el año pasado Parece que no hay mucha diferencia O a nosotros Nos cuesta todo A todo le cuesta ¿Sabes lo que pasa? Es un campeonato muy parejo Viste Llegate como anda Los platenses Ojalá que tengamos cuatro No, mirá No es un hombre Que esos hijos de puta Siempre nos quedan a la piel Se lo tira piedra Ojalá 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 no pase nada Ojalá no pase nada Respecto al último partido Allá en Saavedra No, no Ah, pues bueno Que no enganchemos a nosotros Ninguno del platino No, a nosotros A por más que lo enganchemos No le vamos a hacer nada No, muchas veces Hemos visto gente En la tribuna En la tribuna Jamás dijimos nada No somos violentos Para nada Son hinchas Hay que entenderlo La gente Al no haber visitantes Quiere ir a ver a su equipo Y... Escuchame Hay gente que tiene muchas ganas Y va Yo te voy a decir algo Si no quiere que le pase nada Que paguen platea Por lo menos quieren hacer un mango más Y es así Casi todos van a platea A planta cuando Van gente de visitantes Se vienen a la platea Bueno Por ahí Algunos no tienen plata Sobre la tribuna Hola El platino Se fue a la tribuna Por eso No tenía plata Por eso Bueno Los pobres que no vengan Estamos en un gobierno Estamos en un gobierno liberal Los pobres afuera Bueno Bueno ¿Cómo andás? ¿Sale? ¿Andás bien? Bien Gracias a Dios Bien Bastante bien Bueno Salí era mucho Ahora nos veremos entonces El sábado El sábado Una pregunta ¿A la nena? La concha Digo bien Gracias Bien Luisito Te mando Saludos No lo hagan Poner nervioso Está por ahí Acaba de tirar De la facultad ¿A qué hora es el sábado? 18.05 ¿Puedes? 18.05 Sí Ahora Sin problema Y El problema Después O sea 18.05 Termina A las 19 de la noche A las 8 Terminamos El reportaje A las 9 Sería bueno Que alguien Nos espere Con algo Calentito Escuchame una cosa Acá los hermanos De Vanina Están hablando Que lo quieren ver A Luisito ¿Para qué? Así que Luisito Cuando vea Dos moles Caminando hacia vos Yo te diría Que raje Bueno Bueno Gracias Salí Nos tenemos Que despedir Muchas suerte Gracias Mi hijo Quiere que le cuente Un chiste Pero no Está terminando El programa No Ya estamos Sobre la obra Para la semana que viene La semana que viene Te contamos uno Pero bueno Ahora después Te va a mandar uno Que te mandé Sí, te lo mandé Te lo mandé Siempre bien recibido Bueno Un abrazo Muchachos Muchos Se jugó Y los jugadores No Sí Pero el que Tiene que manejar El equipo Es el técnico El jugador Juega En la posición Que le pone El técnico Sí Pero si Te jugás Desganado O estás torcido No Pero no jugaron Desganado Yo no lo vi Desganó No Lo superaron Por eso Te estoy diciendo El técnico Tiene que dar cuenta Que se equivocó En manejar Al equipo En pararlo No Muchos se entregaron A las marcas Y lo absorbieron No Está bien Pero no le llegaban Las pelotas Vos me hablaste De Oregara De Oregara Y no pudo agarrar Una pelota Porque le tiraron Entre 4 o 5 jugadores No tuvo una pelota Clara como para decir Bueno De fino Y lo mismo Le pasó A Peralta Lo mismo pasó A Ramos Ramos tuvo que bajar A mitad de la cancha Para recibir alguna pelota Está bien No había que A Peralta No le faltaba Un poquito más De movilidad Y no quedarse tan estático A Peralta ni hablar Peralta debe estar Un poquito más En el medio Y poner un poquito más En el medio Al Guri Y entenderse entre los dos Que tiene Buen pie Que se entienden bien Y con el empuje De Rodríguez atrás Y yo creo que se puede Llegar a generar Un poco de fútbol Bueno Miren Platense Que no es ningún fútbol Bueno Ahora esperemos Que con Platense Recuperar Sí Yo pienso que sí Yo no la tengo en vivo A ningún equipo El tema es ese Bueno Esperemos que se recupere No Yo pienso También lo mismo Atlanta tiene que jugar Cada partido Como si fuese una final Y bueno Volver a A como jugó Los primeros partidos Y jugando Con la Potencia ofensiva Que tuvo Las primeras La primera fecha Creo que Que Los resultados Se van a dar Así que Tengo fe Tengo fe Que el SOS Se puede ganar Luisito Coincido también Con mis compañeros Es un Siempre es un Buen atractivo Entre Atlanta y Platense Es un clásico Sí Son los grandes De la categoría Por supuesto Yo no coincido Con mi compañero Juan Para mí Atlanta Tuvo Dos problemas Primero la cancha El césped Y después Que Al estar Pesada la cancha Los jugadores Desequilibrantes Que tiene Atlanta No podían Correr en esa cancha Ni jugar Después Para mí Tenía que haber entrado Torosa Que es muy livianito Y hubiera hecho La diferencia O sea El próximo partido Vamos a ver Un Atlanta Totalmente diferente Disculpame Disculpame Carlito Sí Tenés razón La Atlanta Jugó en esa misma Una cancha pesada Y ellos jugaron En la cancha de arriba Es mi opinión Y si no la respetás Ellos jugaron En la cancha de arriba Es un problema tuyo Perdón Sí, no me confundí Es mi opinión Bueno Esto ha sido todo por hoy Muy agradecido Esperemos que se hayan divertido Un poquitito Con algunos Pocos comentarios Pero es lo que hay Podía ser mejor Pero también mucho peor Hasta el miércoles Ayer fue el día Del jugador Saludos a todos los jugadores Bueno Muy amable Y hasta el miércoles Chau, chau Y la verdadera me tiró un beso Y está el novio ahí Fue ella, fue ella Ella nos busca, eh No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos